Música Buenas tardes, soy Cornelio Gisberg-Widt, soy agricultor en el municipio de Nuevo Ideal, del estado de Durango. Música Me he dedicado a la agricultura desde muy joven, siempre pues también he conocido la maquinaria de hondir desde joven. Me dedico a la producción de maíz amarillo principalmente. Música La conozco desde que era niño básicamente, crecí con esta maquinaria, conocí todos los modelos clásicos de la hondir y francamente es una marca con la cual me ha gustado toda la vida. Música Salían máquinas clásicos, favoritos, las cuales siempre disfrutamos en el campo. Música 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 También me ha tocado conocerlos a ellos y forjar amistades con el personal de AMSA y sí, sí contento con el servicio que nos brinda. Música 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 En el caso del futuro para John Deere, pues yo digo que siguen igual, pues apostándole a la calidad y que siempre se mantengan adelante, que no bajan la calidad. La calidad, porque como comentaba, en el campo conocemos los clásicos buenos de John Deere, modelos muy buenos y esperamos que siguen saliendo modelos así, con toda la tecnología y todo lo que ha brindado hasta ahora. Música Música Mi nombre es Cornelio y soy cliente LAMSA. Música